Vamos a irnos a la pausa, pero antes veremos lo que sucedió en el clásico Cuyano. Jugaron Godoy Cruz y San Martín de San Juan en Mendoza. Un partido violento dentro y afuera del campo de juego, lamentablemente. Omar Porcel viajó y Agustín Belayur nos va a contar lo que pasó. De esta manera recibían los hinchas de Godoy Cruz al micro de San Martín de San Juan. Un clásico con una previa bastante picante. Era como que estaba muy enrarecido el clima, muy friccionado. Por ahí hay mucha pica. Fíjense cuando el Luis Ardente se acercaba a su propio arco, lo recibían con unos cascotes que hacían retrasar el comienzo del juego. Pero así arrancaba el clásico Cuyano, a pura fricción, puras patadas y poco juego. En el Malvinas Argentinas, en donde se disputaba a ver quién ponía más fuerte. Arrancó áspero el partido y después por suerte colaboraron todo el segundo tiempo los jugadores. Creo que entendieron, se dedicaron a jugar, por ahí no fue muy vistoso, pero salió bien. Cuando se dedicaron a jugar, el que empezó mejor fue el local. Sí, Godoy Cruz buscaba por los costados. Primero con Garro, el que tapaba con el pecho era Luis Ardente. El rebote le iba a quedar a Emanuel García. Derechito al rústico. Y atentos, 34 minutos. El que sale es Olivares y el que ingresa es Galeano que va derechito a cabecear y en la primera que tiene casi pone el 1 a 0. Protestan los jugadores del local, no lo puede creer Leonel Galeano. La pelota no ingresó en su totalidad. Bien por el asistente Iván Núñez. Godoy Cruz seguía atacando. Sí, el que la toma es Garro de espalda. Se saca un hombre de encima y Delfino marca penal. Le agarró bien. Sí, sí, sí. Justo tenía para pegarle y fue abajo, arriba. Sí, penal. En la repe vemos como Juan Matia lo toca abajo a Garro. Delfino estaba muy cerca de la jugada. Y Leandro Fernández cambia por gol a los 39 minutos de la primera parte. El local se ponía en ventaja. Merecida por lo que estaba haciendo hasta ese momento para la alegría del Gato Eldrá y de todo el banco de suplentes. Pero, 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 en el segundo tiempo, sí. Cuatro minutos. Dos, gran centro de Bogado y mejor cabezazo de Ramiro López que ponía el uno a uno. En primera volvés y con un enfrentazo, narigazo, eso me dijo que te pregunte de Arden. Sí, ya veo de quién viene, ya veo de quién viene. Mi colega me dijo preguntarle con qué le pegó. Con la frente, gracias a Dios. Sí, no seamos malos, vemos en la repe cómo fue impecable el cabezazo del volante de San Martín de San Juan. Esto le gustaba a Carlos Mayor que decía vamos, vamos. Así hay que seguir, pero lo que seguía eran los cascotazos para los jugadores de San Martín de San Juan. El nerviosismo y la fricción entre los propios jugadores. Vean la patada de Nahuel Zárate. Tremenda la murra del exjugador de Boca. Atentos, 15 minutos de la segunda parte. La única clara de Godoy Cruz. Y va a estar en los pies de Juan Garro que se lamentaba el mano a mano. El segundo tiempo creo que el gol que nos hicieron apenas empezó el segundo tiempo. Le dio confianza a ellos y creo que nos dominaron un poco. Y sí, después del empate se agrandó el verde y negro en los pies de Ramiro López. Que primero habilitaba y después se desbarcaba de esta manera para meter otra vez un frentazo. Que se iba por arriba dentro de ese año. No sé si estaba medio distraído. Me dio que me quedaron dos, tres pelotas. Bueno, entró una sola. Podría haber entrado otra más, pero bueno. El partido finalizaba como se repitió a lo largo de toda la jornada. Con los hinchas de Godoy Cruz interrumpiendo el juego. Es como que sin público visitante pasan estas cosas. También tengo entendido que hubo un inconveniente con el micro San Martín y San Juan. Entonces, la verdad que es una lástima porque hay mucho esfuerzo atrás. Y bueno, ojalá que en algún momento se pueda volver el público visitante. Porque la verdad que estos partidos son muy lindos cuando hay gente de los dos equipos. Fue empate 1 a 1 en el Clásico Cuyano. Y el saludo entre dos viejos conocidos. Aparte el técnico rival conoce este plantel, conoce la cancha, conoce tu esquema. Conoce todo, conoce todo. Así que lo importante es que, bueno, futbolísticamente en eso me voy contento. Por lo otro me veo un poco triste porque yo creo que hicimos un poquito, un poco mejor las cosas para ganar. Nosotros con la ansiedad y los nervios del primer partido, de esta primera división. Pero bueno, contento porque sumamos y hicimos creo que un buen segundo tiempo. Lamentablemente arrancamos bien el primer tiempo y a los 4 minutos del segundo tiempo no empatan. Donde ellos se metieron un poquito atrás y bueno, vinieron a buscar el punto y se lo lograron. Bueno, se repartieron puntos en el Clásico Cuyano. Lamentablemente otro hecho de violencia que no nos sorprende.